Dice que me quiere, que por mi se muere Que toda la noche en su sueño a mi me tiene Y no es un capricho, sus padres son estrictos Solo nos vemos un sábado y no un domingo Pero me tiene, me entretiene Sé que me conviene, y cuando se viene Te lo explico, yo hasta me medico Déjame llevarte al altar, te lo suplico Para así besarte y acariciarte Llevarte conmigo a toda parte Para amarte, como agradecerte Y después colgarte para adorarte Para así besarte y acariciarte Cierrarte conmigo a toda parte Para amarte, como agradecerte Y después colgarte para adorarte Con permiso señorita, el corso me palpita Cada vez que te tengo al lado no es un pecado No hay masajita, así que no, 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 no All I think about is you All I just get in the mood You understood, come to my room I got some tricks that I like to do It feels so good, it tastes like fruit If you want more, don't come too soon I got this girl, no, it's up to you I can just tell that you feel like boom And this ain't even the honey The honeymoon, baby Para así besarte y acariciarte Llevarte conmigo a toda parte Para amarte, como agradecerte Y después colgarte para adorarte Para así besarte y acariciarte Llevarte conmigo a toda parte Para amarte, como agradecerte Y después colgarte para adorarte Yeah, I'm obsessed Yeah, I'm obsessed Yeah, I'm obsessed Yeah, I'm in my nero Yeah, you my girl Yeah, you my girl Yeah, you my girl Cuando yo quiera